Muy buenos días, ¿cómo están? Aquí habla Mándala en Mándala Ama a Jesús. Y hoy quiero hablar sobre el tema, sobre dos demonios específicos. Y el tema es, ¿qué tiene en común la gula y la vanidad? ¿Qué tienen en común esos dos espíritus? Que seguramente algunos de ustedes que están mirando lo tienen uno o el otro. O ambos. Que tienen en común esos espíritus inmundos. Que la vanidad nunca cesase. El ojo nunca cesase. Por más que te pones lindo con maquillaje, por más que te pones la ropa más linda. Por más que vas al gimnasio y pones tu cuerpo en forma. Igualmente, el ojo malo, el ojo vano, el ojo que está sometido a la vanidad, nunca cesase. Y eso lo tienen en común con la gula. Porque la gula tiene que la lengua queriendo experimentar el sabor, nunca cesase. A la lengua no les importa en realidad que necesita el cuerpo para comer, que necesita la persona, que necesita el alma para estar en una buena condición, en una condición sana. No les importa si tiene mucho azúcar, mucha grasa, si es tarde o se está comiendo en la mitad de la noche, lo que sea. Ella, ella, la lengua que está manejado por un espíritu inmundo de gula, simplemente quiere probar el sabor y perderse en el sabor y nunca cesase. Nunca cesase, nunca es suficiente. Es como un agujero negro que le puede estar todas las tuertas del mundo y igualmente sigue pidiendo más y más y más y más. Y no solamente esto, lo que dijimos recién, sino que también todos los características de los demonios que pueden estar contagiando vuestra sangre o nuestra sangre, todos tienen en común que nunca cesase. Esa es una característica demoniaca, ¿no? Porque el deseo carnal de las personas que son adictos al sexo, de las personas que están adictos a la pornografía, las personas que son adictos a la mentira, no pueden dejar de mentir, las personas que son adictos a robar y que entran en los negocios y no pueden dejar de robar, ¿no? Se llaman kleptomanes, kleptoman en alemán, creo que la palabra es muy parecida en español, creo que se entiende. Y es una palabra que describe la circunstancia de una persona que no puede dejar de robar y que es un esclavo de su demonio, ¿no? Y así dice la palabra, ¿no? El que peca es esclavo del pecado y el que peca es un esclavo, se hace un esclavo de esos demonios, ¿no? Y eso es muy importante, tomarlo en cuenta y entender que eso es una característica de todas las cosas malas, ¿no? La adicción a la maldad, ¿no? La pérdida de la libertad, ¿no? La adicción al cigarrillo que también nunca se sace, ¿no? Nunca se sace, nunca es suficiente. Nunca se puede llegar a una paz, ¿no? Es siempre todo temporario. Es solamente un momento. Luego de haber comido la torta, pasa un ratito y después ya, si es por la lengua, si es por el estómago o donde estarían, los espíritus inmundos ya comienzan a pedir de vuelta a través de nuestra carne, ¿no? Porque están morrando en nuestra carne, ¿no? Y bueno, y eso es muy muy importante. Hay personas que no están de acuerdo con esa educación que estoy brindando, que dicen que no es importante hablar de los demonios, solamente hay que hablar de otras cosas, que es más importante. Pero desde mi consideración, y lo llevo todo en oración al Señor Jesús, es muy muy importante que ustedes sepan de esos movimientos espirituales, que sepan las verdades espirituales para encontrar libertad en Jesucristo. Y que tienen que saber cómo batallar, tienen que saber de la guerra espiritual, porque no somos capaces de servirle al Señor si estamos en una cárcel sentada, en una cárcel espiritual, esclavizados por nuestro cuerpo, sin ningún dominio propio. Y Jesús nos quiere liberar de nuestras adicciones, de nuestros vicios, de nuestros demonios. Y es una gran parte muy importante en su ministerio, que acompaña muchas veces la sanación. Los dos se acompañan uno al otro. Y muchas veces cuando una persona recibe liberación de un espíritu inmundo, de las características demoníacas como la vanidad, o como la gula, etc. Que eso muchas veces está acompañado por un proceso de sanación. Y me gustaría hablar en otro momento también más sobre el tema de sanación, que es uno de mis temas preferidos. Pero es también importante entender que si vos tenés a alguien sentado en tu casa, que te va rompiendo la cocina, te va rompiendo el living, te rompe todo, que antes de poder arreglar la casa, hay que sacar a esa persona que está haciendo mucho daño, ¿no? Entonces, el primer paso muchas veces es primero quitar el demonio que muera en la persona, que está destruyendo las cosas. Y una vez que la persona está echada por fuera de esta casa, después tiene sentido de arreglar la cocina, ¿no? Es muy lógico si le digo a alguien, bueno, arreglar la cocina, si se rompió, y va a decir, no, no la voy a arreglar, porque si lo arreglo hoy, mañana el loco me va a romper todo de vuelta, y no puedo arreglarlo cada día de vuelta, ¿cierto? Entonces no es muy razonable lo que plantean algunas personas, sino que primero hay que sacar a la persona maligna, que es el demonio que mora en la persona, que está en su vicio. Hay que sacar a este demonio de la casa, que rompe en tus piezas las cosas, que te hace daño a ti, y después cuando no está más, ahí tiene sentido de arreglarlo. Si no, la sanación muchas veces es solamente temporaria, ¿no? Que no quiere decir que no pasa. A veces también hay personas que oran para sanación y la persona recibe un alivio, pero si no está acompañado por la liberación de la persona, después los demonios que están dentro de esa persona vuelven a romper las mismas cosas que ya hicieron antes. Y entonces se hacen las preguntas a la gente, ¿qué pasó? ¿Por qué perdí mi sanación? ¿Yo estaba tan bien? Bueno, pensaba que Dios me sanó. Y bueno, y eso es muy importante que lo entiendan eso que es en esa parábola de la casa, que hay que sacar a la persona que destruye las cosas, y cuando hay paz en la casa, entonces ya no hay nadie que va rompiendo a la medida que uno está con el destornillador y con las máquinas arreglando la cocina, ¿no? Así que eso tiene que ir mano en mano, y lo pueden observar en la palabra, que Jesús es gran parte, muy gran parte del ministerio de Jesús, la sanación, y es gran parte del ministerio de Jesús, de echar a los demonios que tienen ocupado las personas, ¿no? Hay muchos ejemplos de personas que donde no podrían pasar por los cemeterios, cuando estaban los demonios consultando a Jesús si se pueden ir a los chanchos, cuando salieron una legión de demonios de esta persona, y luego la persona estaba con razón, estaba sanada en su mente, estaba normal, ¿no? y se ve que la liberación hace el camino para la sanación muchas veces. Pero hay diferentes situaciones, también puede ser que la persona ya recibió liberación de Dios, y cuando uno llega a la persona ya no hay alguien que está destruyendo la cocina, entonces ya se puede proceder directamente con la sanación, pidiendo ayuda a Dios que le ayude arreglando a nuestra cocina que está rota, ¿no? Bueno, espero que eso ayude un poco para darles una mejor idea que pasa en el interior, en el espíritu, y que sean muy benditos en el nombre de Jesús. Los queremos mucho. Siguen intentando llamar si todavía no nos alcanzaron. Este fin de semana fue muy bueno. El Señor hizo cosas muy importantes, muy grandes en las vidas de algunas personas que nos encontramos en oración, no solamente en la vida de otra gente, también en nuestra vida. Estamos muy agradecidos por todo, y le amamos y nos vemos pronto. Así que cualquier pregunta que tengan, pónganlo abajo y vamos dentro de nuestra posibilidad tratar de dar una respuesta y buscarlo juntos en oración. Amén.